¿Eso es la cantante, no? No. Ah, ok. Mi nombre es Jaime Ceja, para el que no me conoce, y soy el productor a medias con el señor José Luis Flores. ¿Nos faltó usted? Soy Esther Fanny, y hoy voy a representar a la abuelita chiquita. Ok, perfecto. Y el camacho, soy agente de aborto. Ok, hermano, ¿y usted? Kevin Rodrigo, y voy a presentar a Luis. Eso, hermano, muy bien. Me llamo Ceci Fierro, y voy a ser la amiga de la güera. Eso es, perfecto. Hermana. Yo me llamo Regina Flores. Perfecto, ¿y tú, hermano? Julia Flores. Perfecto, ¿y usted? José Luis Flores, el director con Jaime, el amigo Jaime. Ok, ¿y usted? ¿No lo conocemos? A mí no lo conocemos. Amado, que no se va a la cráin. Estoy personificando a Antonio, un buen personaje. Quiero agradecerle a don José Flores, a Jaime. Ahorita no estoy para nadie. Este, a toda la producción, a todos los... A todos los... A Barry Films, para haberme tomado en cuenta. A todos, a todos, gracias. Y hay que echarle ganas a este bonito proyecto. Todos unidos, somos una familia, y vamos a hacer una super película, la original. La Venganza de la Güera, aquí en Zamora, Michoacán, junto con todos mis compañeros. ¿Y cómo se llama la película? La original. La original. La original. No a la piratería. Eso es todo. Ok, bueno, pues, no sé si gustas decir algo más, amigo, para los señores o... Más que nada, quiero decirles todos los nuevos talentos que le echen ganas. Que yo no soy más que nadie. Ok, yo soy igual que todo el nuevo talento. Y cualquier pregunta que tengan, para mí, yo les voy a dar consejos. El señor director, Barry, también es el último que decide. Pero por consejos, de mi parte, cuenten conmigo para cualquier cosa. Gracias, hermano. Ok. Bueno, pues, estamos acostumbrados, normalmente, a dar una oración. ¿Por qué? Por todos, para que no nos pase algún accidente, o alguna cosa, y que todos tengamos buena vibra. Ok, si nos pueden ayudar, yo creo que sería fabuloso. Podemos agarrar de las manos. Y, este, no sé si nos ayudes este Vero, o que nos puede ayudar. Por favor. Bueno, antes que nada, pues, Padre Todopoderoso, estamos aquí reunidos para este proyecto, y queremos darte las gracias por tenernos aquí, a todos y cada uno de nosotros. Queremos, señor, pedirte que, por favor, cuides cada cosita que hacemos, cada detalle, sobre todo en nuestras vidas, que no haya accidentes, que no haya ninguna lesión, que todo salga mucho mejor que a pedir de boca, que todas las personas que estamos aquí, y que dejamos a nuestras familias allá, este, tú cuides de nuestras familias, donde quiera que estén ellos, y nos cuides a nosotros aquí, y que hagas que este sea un gran proyecto, que valga la pena, señor, todo el sacrificio que estamos haciendo, muchos aquí presentes, y que cada persona que está aquí, señor, dé lo mejor de sí, que haya una bonita hermandad, que haya una hermosa convivencia, que no haya celos, que no haya envidia, que no haya nada malo, señor, pura energía positiva, y que todo lo que hagamos, señor, sea para tu honra y tu gloria, que todo lo malo, que quiera acercarse a esta producción, señor, tu no alejes, que no haya tropiezos, que no haya impedimentos, señor, y que todo vaya a pedir de boca. Te pido, señor, que todos seamos compañeros, amigos, hermanos, y que todo corra muy bien. Te pedimos, señor, por los camarógrafos, sonido, audio, toda la producción en general, y dirección, por todos los actores y actrices, niños, señor, especialmente, que a todos nos salgan bien nuestros personajes, que nos refresques las memorias, que nos des buena memoria, señor, para acordarnos de nuestras niñas, y de que todo salga muy bien. Y sobre todo, señor, te damos las gracias, porque nos tienes con vida, y te pedimos, señor, que tú proveas también los alimentos, para todos y cada uno de nosotros, que vamos a estar aquí presentes, que toque, señor, los corazones de las personas, que nos puedan ayudar, para que así sea favorable para todos. Te damos gracias, señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te decimos, Amén. Amén, amén. Un aplauso, por favor, muchas gracias. A los que no están aquí, a los compañeros, que no están aquí, este, pues también pedimos por ustedes, este, los esperamos, porque realmente no estamos, todos los personajes, que estamos en la película, pero aquí damos las bendiciones, para los que no han llegado. Para todos, ok. Y a todos los que están en la producción, y gracias por darnos la oportunidad, de participar con el señor, Amador Granados, gracias señor Jaime, gracias señor José Luis Flores, y gracias a todos. Gracias a todos quienes, también apoyarnos en la producción, muy agradecido con todos, el equipo de producción, este, Ceci, que nos ha ayudado mucho, todos, todos aquí, este, como dijo el señor Amador Granados, somos el mismo, desde más chiquito, hasta el más grande, y todos con respeto, como familia, y queremos, este, que todo esto nos salga, en el nombre de Dios, todo muy bien. Primeramente Dios. Igual el grupo cultural, altruista, Noches de Leyendas, en nuestro taller de teatro, les damos las gracias, por la oportunidad, que nos le dan a los nuevos valores, de participar en esta producción. Así será amigo, ok, entonces también, nosotros somos Barry Fields, en lo que necesiten, con todo, todo lo que necesiten, aquí estamos para apoyarlos. Gracias. Fernando, Pepe, y Hugo. Ok. Estamos acostumbrados, amigo Amador, normalmente a los nuevos talentos, a los que tienen por primera vez, su primera película, ¿qué pasa? Pues vamos a tener que bautizarlos. Exactamente. Exactamente. Eso es algo, algo bien bonito. El productor, es el que va a ser bautizado, porque, gracias. Pero se le espera algo muy bonito. No les quiero decir, primeramente, no les quiero, no les quiero decir, pero eso va a ser hasta el final, porque, este es, vamos a hacerle un gran, o se nos damos de una vez. Este, pues de una vez, hermano, eso es, eso es, por favor, todos pasen, una patadita, por favor, tienen que pasar todos, todos, tienen que pasar todos, ok, todos, patadita, patadita, eso es, eso es, muy bien, todos, 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 gracias, muy bien, todos, eso, perfecto, es simbólico, Jaime, no te encarrires, venga, 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 muy bien, eso es, muy bien, ya pasaron, bienvenido, hermano, bienvenido, hermano, bienvenido, y ahí estamos, este, para apoyarnos, y este, que no sea la única, eh, vámonos por más, y primero Dios, primeramente Dios, y aquí con las gracias de mi amigo, el amador, claro, claro, no, eso es un buen apoyo, ok, y por favor, los demás, que no se me hagan, por favor, fórmense, porque también faltan muchos, vámonos, de una vez, ok, de una vez, aquí mi amigo, de una vez, de una vez, eso es, suerte hermano, suerte hermano, bien, bien, otro, eso es, para que se vaya a acostumbrar, eso es, perfecto, muy bien, venga, eso es, eso, perfecto, bien, eso, eso, ok, venga, 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 eso, venga, 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 vámonos, ahora sí, de una vez, ahí, eso, venga, 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 váyanse preparando los demás, por favor, eso, 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 bienvenida, bienvenida, venga, jose, venga, jose, ahora sí, no, falta, venga, 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 que sigue, que sigue, eso, hombre, eso, eso, esa es exactamente falta la guarita por favor de una vez a la guarita buena suerte esa es buena suerte eso hombre bien bien guarita hay que echarle ganas falta una docena todavía eso es muy bien quien falta venga félix yo ya estoy muy pateado cuidado no te enojes eso es todo no le dejo en el machete eso hombre ok creo que estamos todos verdad bueno pues un aplauso y con eso vamos a arrancar señores ok bueno pues vamos a arrancar teléfonos por favor teléfonos apagados y